El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. Le dijo, hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años, que sean aptos para el servicio militar. Para esto contarán con la colaboración de un hombre de cada tribu, que sea jefe de una familia patriarcal. Estos son los nombres de quienes habrán de ayudarles. Por la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por la de Simeón, Selumiel, hijo de Sur y Zaday. Por la de Judá, Naazón, hijo de Aminadab. Por la de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Por la de Sabulón, Eliab, hijo de Elón. Por las tribus de los hijos de José. Elisama, hijo de Amiud, por la tribu de Efraín. Y Gamaliel, hijo de Pedasur, por la de Manasés. Por la tribu de Benjamín. Abidam, hijo de Gedeoni. Por la de Dan. Agieser, hijo de Amisaday. Por la de Aser. Pagiel, hijo de Ocrán. Por la de Gad. Eliasaf, hijo de Dehuel. Por la de Neftalí, Ajirá, hijo de Enal. A estos, la comunidad los nombró jefes de las tribus patriarcales y comandantes de los escuadrones de Israel. Moisés y Aarón tomaron consigo a los hombres que habían sido designados por nombre. Y el día primero del mes segundo, reunieron a toda la comunidad. Uno por uno fueron empadronados por clanes y por familias patriarcales. De este modo, quedaron anotados los nombres de todos los varones mayores de veinte años, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Este censo lo hizo Moisés en el desierto de Sinaí. Los descendientes de Rubén, primogénito de Israel, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Rubén llegó a cincuenta y nueve mil trescientos hombres. Los descendientes de Simeón quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Simeón llegó a cincuenta y nueve mil trescientos hombres. Los descendientes de Gad quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Gad llegó a cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta hombres. Los descendientes de Judá quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años, que eran aptos para el servicio militar. Los descendientes de Isaacar quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años, que eran aptos todos los varones mayores de veinte años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Isaacar llegó a cincuenta y cuatro mil cuatrocientos hombres. Los descendientes de Sabulón quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Sabulón llegó a cincuenta y siete mil cuatrocientos hombres. Los descendientes de José. Los descendientes de Efraín quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Efraín llegó a cuarenta mil quinientos hombres. Los descendientes de Manasés quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Manasés llegó a treinta y dos mil doscientos hombres. Los descendientes de Dan quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Benjamín llegó a treinta y cinco mil cuatrocientos hombres. Los descendientes de Dan quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Dan llegó a sesenta y dos mil setecientos hombres. Los descendientes de Neftali quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Acer llegó a cuarenta y un mil quinientos hombres. Los descendientes de Neftali quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de veinte años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Neftali llegó a cincuenta y tres mil cuatrocientos hombres. Este es el resultado del censo que hicieron Moisés y Aarón, con la ayuda de los doce jefes de Israel, cada uno en representación de su familia patriarcal. Todos los israelitas mayores de veinte años, que eran aptos para el servicio militar, fueron anotados, según su familia patriarcal. El total llegó a seiscientos tres mil quinientos cincuenta israelitas censados. Los levitas no fueron censados con los demás, porque el Señor le había dicho a Moisés, a la tribu de Levi no la incluirás en el censo de los hijos de Israel. Más bien, tú mismo los pondrás a cargo del santuario del pacto, de todos sus utensilios y de todo lo relacionado con él. Los levitas transportarán el santuario y todos sus utensilios. Además, serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. Cuando haya que trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. Cuando haya que instalarlo, serán ellos quienes lo armen. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, morirá. Todos los israelitas acamparán bajo su propio estandarte y en su propio campamento, según sus escuadrones. En cambio, los levitas acamparán alrededor del santuario del pacto, para evitar que Dios descargue su ira sobre la comunidad de Israel. Serán, pues, los levitas los encargados de cuidar el santuario del pacto. Los israelitas hicieron todo conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. Números capítulo 2 El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, Los israelitas acamparán alrededor de la tienda de reunión, mirando hacia ella, cada cual bajo el estandarte de su propia familia patriarcal. Al este, por donde sale el sol, acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Judá, según sus escuadrones. Su jefe es Naazón, hijo de Aminadab. Su ejército está integrado por 74,600 hombres. A un lado de Judá, acampará la tribu de Isaacar. Su jefe es Natanael, hijo de Suar. Su ejército está integrado por 54,400 hombres. Al otro lado, acampará la tribu de Sabulón. Su jefe es Eliab, hijo de Elón. Su ejército está integrado por 57,400 hombres. Todos los reclutas del campamento de Judá, según sus escuadrones, suman 186,400 hombres, los cuales marcharán a la cabeza. Al sur, acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Rubén, según sus escuadrones. Su jefe es Elisur, hijo de Sedeur. Su ejército está integrado por 56,500 hombres. A un lado de Rubén, acampará la tribu de Simeón. Su jefe es Selumiel, hijo de Sur y Zaday. Su ejército está integrado por 59,300 hombres. Al otro lado, acampará la tribu de Gad. Su jefe es Eliasaf, hijo de Rehuel. Su ejército está integrado por 45,650 hombres. Todos los reclutas del campamento de Rubén, según sus escuadrones, suman 151,450 hombres, los cuales marcharán en segundo lugar. Entonces se pondrá en marcha la tienda de reunión junto con el campamento de los elevitas que está situado en medio de los demás campamentos. partirán en el mismo orden en que hayan acampado, cada uno en su lugar y bajo su estandarte. Al oeste acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Efraín, según sus escuadrones. Su jefe es Elisama, hijo de Amiud. Su ejército está integrado por 40,500 hombres. A un lado de Efraín, acampará la tribu de Manasés. Su jefe es Gamaliel, hijo de Pedasur. Su ejército está integrado por 32,200 hombres. Al otro lado, acampará la tribu de Benjamín. Su jefe es Abidam, hijo de Gedeoni. Su ejército está integrado por 35,400 hombres. Todos los reclutas del campamento de Efraín, según sus escuadrones, suman 108,100 hombres, los cuales marcharán en tercer lugar. Al norte, acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Dan, según sus escuadrones. Su jefe es Agieser, hijo de Amizaday. Su ejército está integrado por 72,700 hombres. A un lado de Dan, acampará la tribu de Aser. Su jefe es Pagiel, hijo de Okran. Su escuadrón está integrado por 41,500 hombres. Al otro lado, acampará la tribu de Neftali. Su jefe es Ajirá, hijo de Enán. Su escuadrón está integrado por 53,400 hombres. Todos los reclutas del campamento de Dan, según sus escuadrones, suman 157,600 hombres, los cuales marcharán en último lugar según sus estandartes. Estos son los israelitas reclutados entre las familias patriarcales. El total de reclutas por escuadrones suma 603,550 hombres. Pero los levitas no están incluidos con los demás israelitas, conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor le mandó a Moisés. Acampaban bajo sus propios estandartes y se ponían en marcha, según sus clanes y familias patriarcales. Números capítulo 3. Así quedó registrada la familia de Aarón y Moisés, cuando el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón son los siguientes. Nadab, el primogénito, Abiu, Eleazar e Itamar. Ellos fueron los aaronitas ungidos, ordenados al sacerdocio. Nadab y Abiu murieron en presencia del Señor cuando, en el desierto de Sinaí, le ofrecieron sacrificios con fuego profano. Como Nadab y Abiu no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio en vida de su padre Aarón. El Señor le dijo a Moisés, trae a la tribu de Levi y preséntasela a Aarón. Los levitas le ayudarán en el ministerio. Desempeñarán sus funciones en lugar de Aarón y toda la comunidad, encargándose del servicio del santuario en la tienda de reunión. Cuidarán allí de todos los utensilios de la tienda de reunión y desempeñarán sus funciones en lugar de los israelitas, encargándose del servicio del santuario. Pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Entre los israelitas serán ellos los que estén totalmente dedicados a mí. A Aarón y a sus hijos les asignarás el ministerio sacerdotal. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, será condenado a muerte. El Señor le dijo a Moisés, yo mismo he escogido a los levitas de entre los israelitas como sustitutos de todo primogénito. Los levitas son míos, porque míos son todos los primogénitos. Cuando exterminé a todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí a todo primogénito de Israel, tanto de hombres como de animales. Por lo tanto, son míos. Yo soy el Señor. El Señor le dijo a Moisés en el desierto de Sinaí, haz un censo de los levitas por clanes y por familias patriarcales, tomando en cuenta a todo varón mayor de un mes. Moisés llevó a cabo el censo, tal como el Señor mismo se lo había ordenado. Hijos de Levi, Gerson, Coat y Merari, clanes Gersonitas, Livni y Simí, clanes Coatitas, Amirán, Isar, Hebrón y Uciel, clanes Meraritas, Mahili y Musí. Estos son los clanes levitas, según sus familias patriarcales. De Gerson procedían los clanes de Livni y de Simí. Estos eran los clanes Gersonitas. El total de los varones censados mayores de un mes llegó a 7,500. Los clanes Gersonitas acampaban al oeste, detrás del santuario. El jefe de la familia patriarcal de los Gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. En lo que ataña la tienda de reunión, los Gersonitas tenían a su cargo la tienda que cubría el santuario, su toldo, la cortina que estaba a la entrada, el cortinaje del atrio y la cortina a la entrada del atrio que rodea el santuario y el altar, como también las cuerdas y todo lo necesario para su servicio. De Coat procedían los clanes de Amirán, Isar, Hebrón y Usiel. Estos eran los clanes coatitas que tenían a su cargo el santuario. El total de los varones mayores de un mes llegó a 8,600. Los clanes coatitas acampaban al sur del santuario. El jefe de la familia patriarcal de los coatitas era Elisafán, hijo de Usiel. Tenían a su cargo el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario con los que ministraban y la cortina de la entrada, como también todo lo necesario para su servicio. El jefe principal de los levitas era Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, a quien se designó como jefe de los que tenían a su cargo el santuario. De Merari procedían los clanes de Mijilí y Musí. Estos eran los clanes Meraritas. El total de los varones censados mayores de un mes llegó a 6,200. El jefe de la familia patriarcal de los Meraritas era Suriel, hijo de Abijail. Los clanes Meraritas acampaban al norte del santuario. Tenían a su cargo el armazón del santuario, es decir, sus travesaños, postes y bases, junto con todos sus utensilios y todo lo necesario para su servicio. También cuidaban de los postes que estaban alrededor del atrio, junto con sus bases, estacas y cuerdas. Moisés, Aarón y sus hijos acampaban delante del santuario, es decir, al este de la tienda de reunión por donde sale el sol, ya que tenían a su cargo el santuario en representación de los israelitas. Pero cualquiera que, sin ser sacerdote, se acercaba al santuario, era condenado a muerte. Moisés y Aarón censaron a los levitas, tal como el Señor mismo se lo había ordenado. El total de los levitas mayores de un mes censados por clanes llegó a 22,000. El Señor le dijo a Moisés, Haz un censo de todos los primogénitos israelitas mayores de un mes, y registra sus nombres. Apártame a los levitas en sustitución de todos los primogénitos israelitas, así como el ganado de los levitas en sustitución de todas las primeras crías del ganado de los israelitas. Yo soy el Señor. Moisés hizo el censo de todos los primogénitos israelitas conforme a lo que el Señor le había mandado. El total de los primogénitos mayores de un mes, anotados por nombre, llegó a 22,273. El Señor le dijo a Moisés, Apártame a los levitas en sustitución de todos los primogénitos de los israelitas, así como el ganado de los levitas en sustitución del ganado de los israelitas. Los levitas son míos. Yo soy el Señor. Para rescatar a los 273 primogénitos israelitas que exceden al número de levitas, recaudarás cinco monedas de plata por cabeza, según la moneda oficial del santuario, que pesa 11 gramos. Esa suma se la entregarás a Aarón y a sus hijos, como rescate por los israelitas que exceden a su número. Moisés recaudó el dinero del rescate de los israelitas que excedían al número de los rescatados por los levitas. En total recaudó 1,365 monedas de plata, según la moneda oficial del santuario. Luego entregó ese dinero a Aarón y a sus hijos, tal como el Señor mismo se lo había ordenado. Aarón y a sus hijos.